Esta es una canción muy especial Desde el Eta del Mayo, María del Dí Y música de Alberto Fadero Muchas gracias a Dios Si te quiero Muchas gracias Mi amor, mi cómplice y todo Y en la calle cuando Somos mucho más que dos Somos mucho más que dos Tus manos son mi felicidad Mis acordes cotidianos Te quiero porque tus manos Trabajan por la justicia Si te quiero es por mis ojos Te quiero porque tu mirada Que mira y siempre Tu boca no se equivoca Te quiero porque no vas a gritar Están rebeldía Si te quiero es porque soy Mi amor, mi cómplice y todo Y en la calle cuando Somos mucho más que dos Somos mucho más que dos Mi amor, mi amor, mi amor Y por tu rostro es un deseo Y tu paso para el mundo Y tu llanto por el mundo Porque sos bueno Porque sos bueno Te quiero Te quiero Mi amor, mi cómplice y todo Y en la calle cuando Y en la calle cuando Y en la calle cuando Somos mucho más que dos Y en la calle cuando Y en la calle cuando Gracias 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 por compartir Esta noche Somos mucho más que dos Somos mucho más que dos ¡Solide! ¡Gracias! ¡Gracias!